Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues comenzamos nuestro tiempo de tertulia en el Braserillo en este 4 ya de octubre. Hemos cambiado de mes, aunque si uno se va a la calle y ve la temperatura que hay, parece que le dan ganas de decir julio, por lo menos, o agosto, porque la verdad es que no coincide para nada con lo que estamos o lo que debería ser en este mes de octubre. Y es que en España ya no solo los termómetros están un poco raros, hay muchas cosas raras que están pasando en nuestro país, no solo porque estamos ya en el mes de octubre y llevamos ya 10 meses sin gobierno, por ejemplo, sino que a la vista hay unas posibles terceras elecciones, o por ejemplo, a la vista tenemos, pasa mañana, el debate del Estado de la región, un debate de un Estado del que vamos a hablar aquí en este programa y que no sabemos cómo se presenta debido a lo último que pasó con la fuerza política Podemos, donde que dijo que daba por roto el pacto de investidura de Milano García Page. Con esa, sí, sin nada nuevo, nos vamos a ir a ese debate del Estado de la región. Nos vamos a acercar a un museo nacional que se encuentra aquí en Toledo para conocer algunos de los problemas que están teniendo, que al parecer han hecho que ya, al menos durante un mes, se encuentren sus salas cerradas al público. Este museo nacional es un museo que, bueno, pues hubo su polémica cuando se trajo aquí a Toledo en su día, porque algunos querían que siguiera en Madrid, nos referimos al Museo del Ejército. Parece ser que, bueno, pues por un problema de una empresa que tenía la explotación de lo que era el servicio de los trabajadores, pues ahora mismo no hay consejes suficientes para poder tener las salas abiertas. De ello vamos a hablar y vamos a tener a través del teléfono a uno de los protagonistas de esta empresa, de los trabajadores, que nos va a dar su versión de los hechos. Ha bajado el paro en Castilla-La Mancha, pero ha subido el paro a nivel nacional. Bueno, no siempre nos tocará a nosotros la peor parte, ¿no? Bien, de ello, si nos da tiempo, también vamos a hablar y un poco de la incertidumbre que hay con la Comisión del Mercado de Valores. Como ustedes saben, el hecho de que no haya gobierno ha provocado que se queden sin, o sea, tengan que cesar la presidenta de la comisión y la directora. Algo que provocaría y va a provocar, de hecho, ya a partir de mañana, pues que la CMV no tenga el quórum para poder tomar algún tipo de decisión y controlar el mercado de las divisas. Y mientras tanto, bueno, han pasado muchas cosas esta semana. Yo creo que, aunque no debemos entrar en profundidad porque es una crisis de partido y aquí la mayoría de nuestros contertulios pertenecen a un partido político y nunca en el Braserillo hemos tratado ni los problemas internos del PP, ni los problemas internos de Ciudadanos, ni los de Ganemos, ni los de Podemos, pues tampoco queremos hacerlo con lo del PSOE. Pero, hombre, cierto es que el que era candidato a la presidencia del gobierno ya no lo es. Es decir, el secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, como todos sabemos y ya hemos oído en todas partes, por acción y por pasiva, ha presentado su demisión. Y bueno, pues vamos a hacer un balance breve. Yo le pediría a Santiago, que es el representante socialista, que nos haga un comentario, un pequeño comentario sobre esto, para pasar ya después a Santiago de Estargar. Sí, simplemente, bueno, antes de nada, buenas noches y como siempre he encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, yo como militante, sobre todo como militante, sí decir que hemos vivido un momento de reflexión, un momento en el que hemos descargado mucha adrenalina y que al fin y al cabo es un momento para mirar hacia adelante, de diálogo, porque es que desde el Partido Socialista no vemos otra opción que no sea el hablar, hablar y seguir hablando para ver en este caso hacia dónde tenemos que ir. Se ha constituido una comisión gestora, cuya presidente es Javier Fernández, el presidente de Asturias, un hombre cabal, reconocido por todos los socialistas de España y que sinceramente creemos que es el mejor para dirigir en este caso esta comisión gestora para avanzar hacia adelante y sobre todo con varios propósitos por parte del Partido Socialista, que es sobre todo conectar con la ciudadanía, creemos que hay que socializar la política, la política no es solo cosa de los políticos, es cosa de los ciudadanos y es algo fundamental que desde el Partido Socialista queremos hacer, lógicamente, y de hecho, como demostramos, no somos inmovilistas como pudieran ser otros partidos, sino que desde luego, claro que estamos preocupados, estamos en una situación como la que está España, es decir, el Partido Socialista siempre hemos dicho que es el partido que más se parece a España y de hecho, esa pluralidad que reflejan los españoles, pues también la tenemos nosotros en nuestro partido, pero, por supuesto, que el debate para nosotros es el único camino para llevarlo a cabo y para tener un Partido Socialista fuerte, porque creemos que España no puede carecer de un Partido Socialista, de un Partido Socialdemócrata fuerte, de hecho, le hace falta a nuestro país. Gracias, Santiago. Antonio Zález-Jerez, buenas noches, no se ha saludado ninguno, Claudia Alonso, del Partido Popular, buenas noches, Pilar Barroso de Ciudadanos, buenas noches, y Javier Mateos, buenas noches, estaba invitado también Podemos, pero nos han avisado casi sin poder buscar un contertulio alternativo, pero no han podido acudir aquí esta noche por esa falta de tiempo, como digo, desde que nos avisaron que no podían acudir. Bien, Antonio, como periodista, una valoración. Bueno, la verdad que fue un hecho bastante traumático para el Partido Socialista, incluso yo creo que también para todos los españoles, porque a veces suele decir que la realidad supera a la ficción y creo que así fue en la tarde-noche del pasado sábado. Desde mi punto de vista, yo creo que la decisión, la creación de una comisión gestora es positivo para el Partido Socialista y yo creo que lo mejor que puede ocurrir es que termine absteniéndose. Y digo que tendrá que abstenerse porque se ha dicho por acido y por pasiva que no quieren unas terceras elecciones, con lo cual me parece que no cabe otra solución. Yo creo que es lo mejor. Entiendo que está ahora mismo en un momento de reflexión interna y que ese no y no perpetuo que durante todos estos meses ha dado el Partido Socialista a un hipotético gobierno de Rajoy se irá modulando y finalmente habrá ese acuerdo. También es cierto que no puede ser un acuerdo exclusivamente para el día de la investidura porque si no, no valdría para nada. Entiendo también que ese acuerdo tiene que conllevar algún otro tipo también de condiciones por el Partido Socialista, por el Partido Popular y Ciudadanos que imagino que estarán también ahí. No tendría ningún sentido si me abstengo al día de la investidura pero al día siguiente otra vez el caos. Yo creo que el mensaje está bien claro de lo que quieren todos los españoles que es un gobierno más o menos estable con las condiciones que cada cual imponga pues desde luego ir a la investidura pero al día siguiente otra vez el desacuerdo no me parece que sea lo mejor. A mí es que me dio mucha pena lo digo con toda sinceridad todo lo que sucedió el sábado las primeras horas podían tener su interés informativo y te lo podías tomar a broma pero según ibas pasando las horas se iba viendo la tensión sobre todo desde fuera con los mensajes que se iban lanzando de todo lo que estaba pasando ahí dentro a mí me ha dado mucha pena. Yo creo que hay muchos millones de españoles que son socialistas y que quieren un partido socialista serio y un partido socialista unido y ver que un partido que ha sido clave en la gobernabilidad de un país sale de sus dirigentes y dice que el partido está roto que no pueden más y que termina que la gente llorando que gente ha sido un momento muy triste porque además hemos estado mucho tiempo esperando a ver qué es lo que pasaba en el partido socialista para ver que efectivamente qué pasa con el país y al final los españoles seguimos esperando a ver qué es lo que va a pasar en España pero con una sensación extraña que claro, por un lado lo que piensas es un partido que no es capaz de poner orden dentro de su casa como va a ser capaz de poner orden a un país y luego por otro lado el decir bueno, es que es fundamental que el liderazgo que tengan dentro del partido socialista pues esté avalado por los suyos propios yo creo que ha sido una situación muy complicada y luego otra cuestión no creo que esté solucionada yo creo que eso es una percepción mía desde fuera pero que este tipo de problemas no se solucionan en una hora ni en dos eso yo creo que es evidente yo creo que esto es un parche y ya lo irán solucionando pero claro mientras lo van solucionando aquí hay una cuestión muy clara y es que Pedro Sánchez hubo una cosa que tenía razón es que la cuestión de fondo es qué vamos a votar y claro hasta que termine el mes tenemos como plazo para saber si vamos o no vamos a unas terceras elecciones y mientras el partido socialista sigue así no sabemos si al final se va a forzar aunque bueno con un partido roto y tal y como están ahora mismo vayan elecciones o si se va a imponer un criterio que yo considero que es mucho mejor y tendremos gobierno dentro de poco de Ciudadanos Filar bueno yo mi valoración es para mí también es un hecho pésimo lo que ha sucedido me parece me parece que ha sido tensar la cuerda ha sido tensar la cuerda por todos desde dentro y también desde fuera creo que ha ayudado bastante poco también la situación que tenía con Podemos y inicialmente la posibilidad de haber llegado a un gobierno en las primeras elecciones en el 20 de diciembre con la abstención de Podemos y creo que también por ejemplo lo que ha sucedido aquí en Castilla-La Mancha no ayuda en absoluto ver como de pronto se retira el apoyo de Podemos al partido de Emiliano García Page por razones poco contundentes o por lo menos eso es lo que creo que a la ciudadanía le ha quedado claro pero que con poco peso pues creo que eso ha perjudicado y ha perjudicado por supuesto al organigrama ahora mismo de PSOE que estaba yo creo que bastante dividido entre las personas que entendían que podía haber un gobierno digamos llamado de progreso con otras formaciones políticas o esa otra línea que se decantaba por si ha perdido las elecciones con 85 no son suficientes y efectivamente Mariano Rajoy tiene mayor mayor número de diputados vamos a abstenernos entonces ese choque pues efectivamente ha salido por ahí yo creo que no es la mejor forma porque esto primero beneficia al partido popular yo creo que a todas luces y desde luego a quien no beneficia es ni al PSOE y aunque a Podemos pueda beneficiarle inicialmente pero ya dentro también de Podemos están los choques de trenes también entre Madrid la propia entre ellos mismos entonces en definitiva no beneficia a ninguna parte pero no obstante Ciudadanos desde luego entiende que el PSOE es un partido de mucho peso en España de mucha historia y que terminará resolviéndolo pero bueno hay que aprender a resolver estas cuestiones pues yo creo que de una forma más interna y no no con esta visibilidad que al final lo que da es un poco de pesar en la ciudadanía para finalizar Javier Bueno noches yo es que no tengo tan claro que sea posible ya tener una crisis que no se retransmedía en directo en estos tiempos en el que las redes sociales bueno están ahí y hacen su papel y en el que no nos olvidemos los medios de comunicación iban informando prácticamente en directo aunque fuera puerta cerrada y si lo hacían era porque evidentemente la gente les mandaba la información por eso digo o sea que es difícil tener una crisis en privado lo cual yo creo que tampoco tiene por qué ser malo yo más allá de las formas casi casi con todos mis respetos de Culebrón este fin de semana bueno pues las cosas vienen así pues hay que gestionarlas como se pueda yo hay dos cosas que me preocupan ya yo no soy evidentemente militante socialista ni votante socialista pero hay dos cosas que me preocupan una al partido socialista no hace demasiado se le llenaba la boca y yo creo que con razón de que habían elegido a su secretario general por voto directo que lo habían elegido las bases que los militantes habían tomado de alguna manera por primera vez la voz en el partido de forma seria para elegir quien iba a ser su secretario general y Pedro Sánchez además presumía y yo creo que con acierto además que no era el candidato del partido o del aparato sino que había sido elegido por sus bases bueno pues lo que me preocupa en este sentido es que parece ser que en el partido socialista las bases no legitiman una decisión del partido sino que al final un grupo de militantes destacados los llamados varones o al menos una parte de ellos son al final los que pueden decidir el rumbo del partido y eso me preocupa como parte de una fuerza política en la que evidentemente los dirigentes tienen su peso pero las bases somos absolutamente fundamentales y es un modelo del partido el que a mí me gusta y al que yo creo que se estaba acercando el PSOE que parece ser que de momento ha fracasado es decir la legitimidad en el partido socialista hoy no la dan las bases solo parece que necesitas las bendiciones de terceros para poder llegar a algo y luego me preocupa también la visión desde fuera que seguro que me faltan datos y claves de que parece que han triunfado las tesis menos socialistas las tesis menos de izquierdas en el sentido de esa abstención que estábamos hablando de esto eso sí que me preocupa también porque eso ya no solo le afecta al partido socialista sino que nos puede afectar a todos como ciudadanos dependiendo del modelo de estado y el gobierno que podamos tener porque decía Antonio lo mejor que pueda ocurrir es abstenerse bueno lo mejor depende para quién porque yo ya he dicho alguna vez en esta tertulia que es importante tener un gobierno eso es lo que todos lo tenemos claro pero es importante saber que tengamos un gobierno para qué para hacer qué para llevar a cabo qué tipo de programa para llevar a cabo qué tipo de propuestas y desde luego yo creo que permitir el gobierno del partido popular con abstención o con voto a favor es darle un marchamo de bueno a algo que algunos entendemos que es malo eso por no entrar a poner encima de la mesa que es hablar con un partido con un serio problema de corrupción yo creo que el partido socialista tiene una papeleta complicada desde luego en algunos partidos ya hemos pasado por esto en alguna ocasión por crisis por crisis fuertes que al final terminan fortaleciendo el partido pero a mí esas dos cuestiones me preocupan me preocupan mucho es que es un gobierno del partido popular pero no con la mayoría actual es decir están ciudadanos y como he dicho anteriormente si el partido socialista pues al final se abstiene supongo que hay una negociación y unas condiciones es decir que no sería el partido popular exclusivo o sea que eso creo que es importante tenerlo en cuenta exactamente para cerrar este tema si os parece yo simplemente por cerrar la verdad es que quien esté libre de pecado que tira la primera piedra me explico yo no me intereso por los procesos internos de ningún partido no sé cómo se elige a Alberto Garzón y espero que el PSOE desde luego no tenga ese refuerzo que ha tenido Izquierda Unida porque desde luego el PSOE Izquierda Unida por lo menos en resultados espero que no se parezcan mucho pero independientemente de eso independientemente de eso todos los partidos políticos unos más otros menos tienen debates internos debates que quizás no es lo más común comentar entre diferentes partidos pero que aquí lógicamente uno nos arruga y comenta y que sí que es verdad que hay una cuestión indiscutible se diga lo que se diga y es que el liderazgo del PSOE hoy en día descansa en sus militantes van a ser los militantes quienes escojan al secretario general van a ser sus militantes quienes decidan los que van a Claudia disculpa si no me interrumpes por favor y para concluir van a ser los militantes quienes decidan en este caso los órganos de dirección del partido y es en los militantes insisto en quien descansa el liderazgo del PSOE independientemente de que unos u otros partidos tengamos prioridades está claro que la prioridad del Partido Popular desde el minuto uno ha sido el que se vuelvan a repetir las elecciones eso creo que si a alguien le preguntamos quien es el mayor interesado beneficiado de que se vuelvan a repetir elecciones está claro que es Mariano Rajoy el Partido Popular que es el único animal político que es capaz de avanzar sin moverse es curioso esto de Mariano Rajoy pero es el único capaz de sin hacer nada seguir estando ahí el Partido Socialista tenemos por concluir y también hablar directamente a los militantes a mis compañeros tenemos tres objetivos fundamentales el primero es que tenemos que presentar un programa atractivo para los ciudadanos un programa en el que los ciudadanos piensen nos interesa que el Partido Socialista vuelva al poder tenemos que seleccionar como segundo objetivo al personal político con más capacidad porque el Partido Socialista es un partido con una enorme capacidad personal y sobre todo como tercer gran objetivo tenemos que socializar la política me explico lo que tenemos que hacer es demostrar de una vez que la política no es solo algo de los políticos la política es algo de los ciudadanos de la gente de a pie y como ellos nos tenemos que representar y en eso está el Partido Socialista que es captando en este caso tomando el pulso a la sociedad una sociedad que hoy desde luego es bastante más diferente a lo que era cuando solo había dos partidos políticos una cosa después de que Santi se nos presenta como Secretario General del futuro no, no, no disculpa Claudia si, si, dime no, que por alusiones se me permite con el tema de las elecciones bueno, si queréis hablamos de las elecciones quiere el Partido Popular en unas terceras elecciones pero no los quiere desde diciembre del año pasado yo creo que eso ha quedado claro desde el primer momento en el que sale Mariano Rajoy en diciembre del año pasado recordar que va a pasar un año y en que seguimos en esas mismas circunstancias y salió el presidente del gobierno y dijo nosotros lo que queremos es un pacto a tres bandas entre los partidos constitucionalistas o sea aquí el único que ha tratado de forzar a las elecciones no quería aceptar el encargo eso fue la misma noche de las elecciones de hecho desde el primer momento salió el Partido Popular y hemos mantenido durante todo este año la misma tesis el Partido Socialista es el que bueno yo creo que de primeras y en más y porque no están aquí los de Podemos pero el hórdago de yo quiero la vicepresidencia el CNI y el no sé cuántos era evidentísimo que lo que buscaban eran las segundas y ahora yo creo que no es que se buscase en las segundas es que vosotros mismos lo habéis declarado es que lo que se estaba buscando por parte de Pedro Sánchez era la posibilidad de un acuerdo con grupos independentistas y no lo digo yo que no soy miembro del Partido Socialista sino que el mismo día antes de que saltara el escándalo por los aires salía Jesús Fernández de Váqueros diciendo oiga que nosotros tenemos sospechas de que este señor tiene ya pactado es decir aquellas famosas líneas rojas ya las había sobrepasado ahora podréis hablar mucho de los militantes y está muy bien evidentemente todos respetamos a nuestros militantes pero Pedro Sánchez dice lo mismo uno más que otro yo no he entrado a hablar de esto yo insisto como yo no voy a entrar en el sistema orgánico del Partido Popular insisto que creo que ya se ha dado explicación más que suficiente y se ha empezado diciendo y yo he empezado diciendo que entiendo el dolor como militante de un partido que soy que ver que tu partido pasa por el momento que está pasando y lo que tuvisteis que pasar los del sol el sábado no lo solo deseo fíjate ni peor enemigo porque eso es muy duro ver que tu partido se una de esa manera entre tus compañeros pero sigue subsistiendo la cuestión de fondo que señores vamos a ir a nuevas elecciones vais a seguir empecinados sin ir a unas nuevas elecciones incluso que ahora no vais a tener ya apenas ni candidato porque claro el secretario general podemos coincidir en que al Partido Popular le van a convenir nuestras elecciones no nos convenen a nadie eso es una cuestión partidista lo digo en base a las últimas encuestas de la salida pero lo que quiero decir es que pero tiene la culpa al Partido Popular que le convenga pues a lo mejor otros tienen más culpa quiero decirte que y perdóname que haga de analista de una crisis externa para una vez que puedo analizar una crisis de otra y no una mía pero quiero decir que al final en reducir esto a una cuestión de que si el Partido Socialista tiene que elegir si se abstiene o no se abstiene creo que simplificar el problema de verdad que lo creo porque a la vista está y hemos estado viendo imágenes ahora mismo de los militantes a la puerta de Ferraz algo que parece fantástico que estén ahí los militantes pidiendo explicaciones como gente del partido como gente del partido Javier algunos de Podemos que no eran militantes también lo quiero decir porque bueno perdona que no me parece mal que los militantes estén allí pidiendo explicaciones o sea no lo digo como crítica yo es que no suelo ir a ser de otro partido yo tampoco pero a lo que voy es que yo creo que hay una parte tengo yo la sensación de la meditación del Partido Socialista que está preocupada porque su partido termine avalando las políticas del Partido Popular yo creo que eso es una preocupación legítima o sea no es cuestión de terceras sí o terceras no es una cuestión que va bastante más profunda porque yo insisto es que puede poner condiciones está por ver que Mariano Rajoy quiera sentarse a dialogar con nadie es muy simplista en estas condiciones actuales el Partido Popular que no tiene mayor absoluta es decir que el Partido Popular tendrá que estar a los ciudadanos y el PSOE le pueda también condicionar y eso es lo que iba a decir y una cuestión para terminar por mi parte está muy bien que se hable de militantes pero yo creo que más importante que los militantes son los votantes es que sin votantes no hay militantes porque no habría partido yo creo que es una cuestión muy elemental es muy importante son más importantes los votantes y eso el Partido Socialista lo tiene que meditar sí pero cuando hablan es lo que quería decir el tema de los militantes nos va a cambiar de tema porque si no nos alargamos en un tema que ya está quemado bueno pues ya solamente la última que lo único con lo que coincidía con Pedro Sánchez es cuando él decía oiga es que una decisión de tanto calado como es una posición política de si vamos a favorecer o no a un gobierno del Partido Popular la tendrán que decidir no quienes luego posteriormente la han echado sino la gente de base entonces cuando habláis de militantes hombre a mí me resulta no porque nosotros tenemos nuestros crecimientos y los cumplimos no sacamos luego a gente que va interpretando los estatutos ni cosas esas yo sinceramente si me permite el morelador dado que es un tema que me atañe bastante más que al resto por ser militante del Partido Socialista me llama poderosamente la atención Claudia ahora la excesiva preocupación que tienes por los militantes de eso de hecho te digo que no me lo creo mucho pero te voy a decir una cosa si soy los primeros interesados en que haya elecciones lo tiene claro toda España y si no que alguien el que diga lo contrario que lo diga sobre todo por dos cuestiones por recuperar esa transfusión de votos que se os ha ido a ciudadanos y sobre todo por una cuestión también que veis y es la de lo que queréis es desmovilizar con el cabreo que hay a la gente de izquierdas y sabéis de sobra y sabéis de sobra Claudia si no te importa no me interrumpas por favor que la intención del Partido Popular no tenéis ni candidato a la Presidenta hombre es lo que se está diciendo no me interrumpas que yo además te escucho y agradablemente y lo hago con gusto pero insisto Claudia quien tenéis que decir lo que vais a hacer se supone que sois vosotros que se supone que son en este caso vais a proponer al señor Mariano Rajoy entonces insisto es muy simplista reducir el debate de quien va a ser el presidente del gobierno a lo que haga el PSOE muy simplista tan simplista como se pretende se pretende Claudia se pretende engañar de una manera totalmente absurda al ciudadano cuando quien tiene que se supone dar un paso al frente es el señor Mariano Rajoy insisto explicar al ciudadano vuestro programa y otra cuestión y ya voy terminando si me parece si os parece no se ha hablado aquí de gobierne quien gobierne el brutal recorte que va a haber y la negociación que va a tener que haber con Bruselas para en este caso poder ajustar las cuentas no se ha hablado nada gobierne quien gobierne yo si te pido que como partido popular nos digas por donde van esos recortes porque sabes donde yo quiero al partido socialista sabes donde quiero yo al partido socialista Claudia yo al partido socialista le quiero evitando esos recortes y oponiéndose en el congreso a los recortes de Mariano Rajoy que dicho sea de paso todavía no he escuchado ni una ni una mérito ningún argumento que nos avale para decir vamos a votarle el argumentario del partido está muy bien pero la realidad es que vosotros afrontaríais un periodo electoral unas elecciones sin ni siquiera tener un candidato por mucho que ahora hayan salido ayer paje que hasta le han hecho famoso a nivel nacional diciendo que presentaríais la candidatura más potente ese tipo de cuestiones claro que sí y muchísimas 200.000 afiliados algunos saldrá pero no me puedes decir que ahora lo que tiene que hacer el partido popular cuando nosotros hemos presentado 170 diputados porque vosotros hayáis roto el partido no en mis palabras sino en gente que estaba en la comité ejecutiva el partido como te lo sabéis en el próximo bloque el mismo tiempo que Claudia López para poder hablar nos vamos a publicidad y después de la publicidad vamos a hablar del debate del estado de la región y a ver qué es lo que va a pasar aquí porque también hay tela si no ya lo verán ustedes entre el partido popular y el partido socialista será después de la publicidad veremos lo que opinan los demás si nos dejan hasta ahora no 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 no